Hola, mi nombre es Ernesto, estamos con mi esposa Elizabeth aquí, queremos platicarles nuestra experiencia con el abogado Eduardo, nos ayudó para tramitar nuestra residencia. Antes que eso anduvimos buscando otros abogados, pues nunca nos dieron buenas respuestas, siempre nos decían que no se podía hacer nada, sin embargo sí pagábamos lo que íbamos por la cita, vivimos así con varios, hasta que un amigo nos recomendó el abogado Eduardo Soto, hicimos la cita, venimos aquí a su oficina y nos dijo que si había posibilidades, que se podía empezar un caso y pues gracias a él, cuando llegamos por primera vez, antes del año obtuvimos nuestro permiso de trabajo, los dos con mi esposa, después de eso fuimos a corte, se ganó el caso y ahorita, gracias a Dios y gracias al abogado, estamos esperando la residencia. Muchas gracias por todo, a todos los que le ayudan aquí, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.